Buenas tardes, su escritora Rosmarie Tapia para comentarles el libro del 21 de febrero. Este video va a estar publicado mucho antes. ¿Por qué vienen los carnavales y para carnavales? Ustedes no ven video. Ustedes celebran la fiesta como debe ser. 20 años después, la continuación de Roberto por el buen camino. Han pasado 20 años. Desde la muerte de Tuti. Desde el asesinato de Tuti. Que conmoviera a toda la sociedad. Porque este menor ya se había rehabilitado. Pero las pandillas no perdonan. Es este movimiento de hacer la fundación. De tomar el ejemplo de Tuti para los menores infractores. Provocó una serie de acciones. La fundación llevó un mensaje frontal de lucha contra la delincuencia juvenil y el pandillerismo. Esta institución estaba inspirada en los principios que llevaron al rescate de Tuti. En 20 años, pese a una gran cantidad de obstáculos, estos objetivos se han logrado. Y las estadísticas apoyan las medidas adoptadas. Hay muchos motivos para celebrar el éxito de dos décadas. Sólo que estos logros se ven amenazados por planes de las pandillas. Y de grupos interesados en que estos menores no se rehabiliten y sean traficantes o vendedores de droga. Ahora se inicia otra historia. Todo ese esfuerzo que se ha logrado en la fundación durante 20 años se pone a prueba nuevamente. El odio, la venganza, el revanchismo, por un lado, la paz, el perdón y la mano fraterna que ofrece oportunidades se verán enfrentados cara a cara. En este enfrentamiento, ustedes observarán, vayan haciendo ese ejercicio. ¿Quién gana cuando se enfrenta el bien y el mal? La respuesta a este interrogante está en las páginas de la segunda parte de Roberto por el buen camino, 20 años después. Gracias.